bienvenidos a un nuevo vídeo del canal educasalud soy pablo lastras educador en ciencias de la salud y hoy vamos a seguir hablando de los licuados cuáles son las mejores verduras que podemos incluir en nuestros licuados es decir qué propiedades tienen algunas de esas verduras con algunas te vas a quedar verdaderamente sorprendido te lo aseguro vamos a daros una lista de cuáles son las mejores verduras o plantas con las que preparar nuestros licuados saludables y puesto que disponemos de una gran variedad de verduras lo razonable sería cambiar cada cierto tiempo de verduras para aprovecharnos de las diferentes propiedades que contienen cada una de ellas así que vamos a empezar en primer lugar por el apio mirar del apio se aprovecha tanto las hojas como el tallo el potasio de las hojas equilibra el contenido de sodio del tallo así que es preferible que se tome todo entero no sólo los tallos lo que es difícil es que haya un exceso de potasio en el organismo ya que nuestro cuerpo requiere de una gran cantidad de este mineral por otra parte el potasio de las hojas del apio alimenta la estructura muscular que constituye el 80% de nuestro cuerpo hablemos de la alfalfa mirar si se puede conseguir y consumir fresca mejor que mejor la alfalfa es que es rica en calcio magnesio fósforo hierro y potasio purifica la sangre ayuda en trastornos digestivos alivia la artritis las alergias las náuseas del embarazo ayuda a las glándulas endocrinas y si se toma la alfalfa germinada y puesta el sol durante un día mejor todavía por la clorofila que contiene esta alfalfa germinada fomenta la salud intestinal y además las tabletas de alfalfa contribuyen a limpiar los divertículos intestinales y a limpiar de las toxinas del colon y de la sangre la remolacha entre sus nutrientes principales están el potasio el magnesio el yodo y el hierro es un gran mineralizador del cuerpo y se pueden usar los tallos tiernos también en la licuadora su jugo ayuda tanto al hígado como a la vesícula si se toma medio vaso diario es un buen laxante natural la col china la col china es rica en azufre hierro y potasio recordemos que el azufre de las verduras es un gran purificador del organismo y además el azufre tonifica todo el sistema coles de bruselas al igual que la col china las coles de bruselas contienen azufre en algunos casos pueden producir gases al tomarlas en jugos de modo que hay que ser precavido y no usar muchas coles de bruselas la col los jugos de col siempre se han utilizado como terapia para los problemas digestivos en especial los del estómago se utiliza como remedio contra las úlceras estomacales la col contiene sodio y potasio como el apio media taza de jugo de col contiene más vitamina c que una naranja mediana la col verde es una de las verduras más ricas en calcio recordad que también contiene azufre las espinacas es bueno utilizar algo de espinacas con los zumos pero sin excederse sobre todo si existen problemas renales las espinacas contienen ácido oxálico que interfiere la porción de calcio en el cuerpo también las hojas de remolacha y el chocolate contienen este ácido puesto que existe otra gran cantidad de verduras no se debería de consumir con mucha frecuencia con relación a los oxalatos hay que tener en cuenta que estos se acumulan en las hojas verdes a medida que la planta madura por lo que las hojas tiernas tienen una proporción más baja en ácido oxálico el perejil es de las mejores verduras para hacer jugos gracias a su abundante cantidad de clorofila es muy eficaz como depurador orgánico y eficaz para el buen funcionamiento de los riñones y contiene una gran cantidad de hierro recordad que la mayoría de las verduras contienen uno o dos miligramos de hierro por cada 100 gramos pues bien el perejil tiene más de 6 miligramos de hierro por cada 100 gramos luego por lo tanto fabuloso además contiene también 4 miligramos de magnesio por la clorofila que contiene tal vez sea las plantas que más contenido en hierro poseen pero es que además el perejil tiene un alto contenido en beta caroteno así que cuando consumas un jugo o un licuado de verduras no te olvides de echar un buen puñado de perejil los berros excelentes para reducir el peso si una persona padece de obesidad o desea bajar de peso debe tomar más potasio que sodio en la dieta los berros son un alimento muy rico en potasio el sodio recordad que retiene agua mientras que el potasio ayuda a eliminarla los nabos excelente verdura para controlar el metabolismo del calcio en el cuerpo el tomillo no sólo mejora el sabor de los alimentos o se utiliza como planta medicinal sino que el tomillo es un fuerte estimulante de la eliminación del catarro o de la mucosidad del aparato respiratorio también va bien para los dolores de cabeza reduce los síntomas del asma y la fiebre del heno y puede ayudar a prevenir los cálculos en el riñón la menta como el perejil contiene mucha clorofila da un sabor excelente a las bebidas amargas y ayuda a eliminar los gases intestinales la escarola recordad que pertenece a la familia de la lechuga tiene un alto contenido también en potasio las endidias es amarga pero muy eficaz para adelgazar el diente de león otra planta que ayuda a limpiar de toxinas tanto los riñones el hígado y la vesícula biliar beneficia al bazo al páncreas y al intestino se utiliza contra la anemia diabetes hipoglucemia presión arterial alta trastornos de la piel además el diente de león es un diurético suave y contiene buena cantidad de calcio manganeso cloro potasio y hierro ni que decir tiene que podemos utilizar muchas más verduras y hortalizas en nuestra elaboración de licuados desde la lechuga con sus propiedades relajantes del sistema nervioso hasta las maravillosas zanahorias increíble las propiedades del perejil o de la alfalfa en el siguiente vídeo sin embargo vamos a hablaros de la jugoterapia es decir hasta dónde podemos llegar a usar los licuados en el tratamiento de las enfermedades os voy a contar una experiencia asombrosa de una curación milagrosa con el uso de los licuados buena salud a todos